Los murales del Paseo Ecológico Yortuque, una de las obras culturales más emblemáticas de la ciudad de Chiclayo, amanecieron pintadas con pintura de color negro colocadas con spray. Los vecinos de la calle Chinchaysuyo alertaron de este atentado cometido por los sujetos desconocidos que aprovecharon la soledad de la zona para realizar este criticable acto. Los murales, con iconografía de nuestros antepasados, los pintaron sin ningún reparo. Según se aprecia del escultor y artista Ñañaque, que muestra la figura del descendiente Nailán y su arribo a costas norteñas, fueron dañadas dos imágenes. La obra aún no está terminada al 100%, pues aún falta culminar algunos murales y figuras. El Paseo Ecológico Yortuque posee 59 esculturas, 5 murales en una extensión de 1.630 metros que se ubican en un margen de la acequia Yortuque, y su valor es contar a través de imágenes la historia completa del desarrollo de la civilización de un pueblo.